El fuego sigue encendido, el campamento infernal vuelve para hacer hervir tu sangre a puro heavy metal. La campana del infierno. Acabando el horario de 2019, sábado 16 y domingo 17 de noviembre, en uno de los paisajes más imponentes de la región. Parque Sarmiento de la ciudad de Carcarañá. Más de 30 bandas de España, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay y Argentina. Tatuadores, sellos independientes, merchandising de bandas, panzines, indumentarias y artesanos le dan forma a un evento distinto. Buffet super económico. Los menores de 12 años entran gratis. Conocer nuestra fanpage, la campana del infierno, acampe metálico y emperate de todas las novedades. Invitan, Municipalidad y Secretaría de Cultura de la ciudad de Carcarañá. El campamento infernal ya está listo. Solo faltas vos. La campana del infierno.